En curso, ya fue presentado el cuaderno de extradición a España y eso está en curso y simplemente esperando que termine el proceso de asilo para que continúe la extradición. ¿Puedo especificar a la población en tienda, él puede apelar a este asilo en España o a esta solicitud, a esta negativa? A esta negativa en esta instancia puede apelar, hay una segunda instancia. ¿Y después de eso qué es lo que pasa ahí? Termina el proceso del asilo y continúa el proceso de la extradición que el Perú ya solicitó. ¿Qué significa el gobierno peruano, ministro, está diciendo el gobierno español? ¿Qué es lo que significa? Con respecto a Alan García, ¿cómo ha sido el papel de la Cancillería al tratar con Dubái? Mira, nosotros, como lo hemos mencionado anteriormente, hemos tenido una relación absolutamente cordial, profesional y hemos actuado de una manera muy ponderada y prudente para tratar el tema, porque, como ustedes saben, en el contexto de la Convención de Caracas, el Uruguay tenía la potestad soberana de calificar el asilo, de decir si procedía o no procedía, es decir, si lo concedía o no. Y en todo caso, nosotros lo que hemos actuado es de manera muy rápida de presentar toda la información del caso. Ha habido conversaciones, tanto del presidente de la República, como nuestras, con nuestras contrapartes del Uruguay, y ha sido un proceso que ustedes han visto que ha terminado con la decisión del gobierno uruguayo de no conceder el asilo. Sí, Canciller, disculpe, y en referencia a lo que conversábamos hace unos días, el presidente Carlos Alvarado ha declarado para CNN de que ya había recibido la información de que gente enviada por el expresidente García había intentado ver una posibilidad de asilo. ¿Él ya ha confirmado eso? Bueno, si el presidente de Costa Rica lo ha confirmado, es que es así, porque tenían que haber recibido algo. ¿Hubo información a la Cancillería? ¿No? Bueno, ellos justamente lo que han tratado es el tema, y han informado de acuerdo a información que tenían a través de los medios públicos y a través de la Cancillería también. ¿Y se ha recibido información sobre otros países? ¿Y este día, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, qué significa habernos enterado de que España justamente ya ha decidido no otorgarle el asilo al señor Inostroso? Yo creo que es sumamente importante, porque esta conmemoración del Día de la Lucha Internacional contra la Corrupción significa que estamos unidos todos los países. Y esta semana es una semana que la Cancillería peruana ha dedicado a la lucha contra la corrupción. Empezamos con un mecanismo de seguimiento de la Cumbre de las Américas, que ha establecido este mecanismo digital para que todos los países registren de manera concreta todas las acciones anticorrupción. Pero además de ello, hemos tenido esta otra reunión de expertos mundiales anticorrupción que se ha celebrado del 3 hasta el día de hoy, expertos de Naciones Unidas, que ha sido promovido por Perú, por Noruega y por la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y las drogas. ¿Esto qué significa lo que ha sucedido en España? Es que justamente los países son conscientes que la lucha contra la corrupción es una prioridad y que no debe existir la impunidad. ¿Ya no existiría trabas entonces para el gobierno peruano una vez que ha sido rechazado este asilo por parte de España? Una vez que concluya el proceso de asilo, obviamente continuaremos con el proceso de extradición y esperaremos que ese proceso sea exitoso y que el señor César Inostroza rinda las cuentas a la justicia peruana. ¿Los documentos ya están en España? ¿En cuánto estima que podrían ser resueltos? Ese es un proceso que no tiene plazos, pero que esperamos que sea lo antes posible. Son declaraciones del canciller Néstor Popolicio en esta ceremonia de lucha contra la corrupción. Él le ha mencionado un dato importante de que...